Do you think that we could be together? Cause I see you in the... Nosotros pertenecemos a unas unidades especializadas que trabajamos aquí en el Cantón Bagoyo y en la provincia de Los Ríos. Y queremos en esta mañana aprovechar de su presencia para pasar todos y cada uno a recibir un pequeño mensaje que nosotros traemos de parte de nosotros como Policía Nacional en temas bastante puntuales, en temas de mucho interés. ¡Suscríbete al canal!